¡Qué bonito está el cielo, estrellita! Como Pau te conocí. El mejor día de mi vida. El mejor. Jodime algo, coño. Que me estoy soltando. Estrellita. Estrellita, no me jodas. Estrellita, no me jodas. ¿Qué te pasa, estrellita? Estrellita. Estrellita. Estrellita, mira pa'l cielo, estrellita. Mira, es tan bonito como tú. Estrellita, no me jodas. Estrellita, no me jodas. ¿De dónde sales? De allí. ¿Qué haría yo? Yo también. ¿Qué haría yo?